Hola, hola, hola amigo Somos las raíces sembrando las semillas de la paz Semillas de la paz Somos las raíces sembrando las semillas Las semillas, las semillas de la paz Hola amigos, peace to the people Love in our hearts, we fly free like an eagle Free like an eagle, free like an eagle Love in our hearts, singing peace to the people Todas las personas, corazones, se ponen abiertos con tus cuerpos Tocando conciertos del amor y de la paz Besos y abrazos, pintando Picasso, el mundo en la paz Hola, hola, hola This love and aloha These peaceful vibrations, ya We say hola Espe de aloha This love and aloha These peaceful vibrations, ya Ingependece, konnichiwa France, bonjour, como se va? Hola, como estas? Muy bien Gracias, un punto en África Jamaica, demapraising Ja, wangantantatukashella Heya, heya Heya, heya Heya, heya Heya, heya Hia Heya